Hola a todos que están ahí mirando el vídeo, mi nombre es Mario Barros, soy uno de los directores de la empresa de Brasileiros de Ushuaia y junto con mi hermano Luis Barros y Jefferson formamos el equipo de directores. Bueno, todos nosotros de la empresa, los colaboradores de Brasil, Ushuaia, Calafate, nos quedamos muy contentos, que saque un tempito, que tome de su tiempo para mirar un poco de la empresa, la estructura, es un vídeo institucional, para que pueda conocer un poquito más de la empresa que quizás puede hacer diferencia en su vida. Uno que quiere conocer Ushuaia, quiere conocer Calafate, está bueno que conozca la estructura de la empresa que va a servirte. Bueno, para nosotros es un placer que pueda conocer un poquito, vamos a mostrar un poco de la ciudad de Ushuaia, un poquito de la ciudad de Calafate, vamos a mostrar un poquito de Brasil, las estructuras, los vehículos que tenemos, los paseos, excursiones que tenemos, nuestro equipo de trabajo, o sea, para que podamos compartilhar con vos. Acá estamos justo en Calafate, Calafate es una ciudad hermosa. Acá vemos atrás, está un poco oscuro, pero bueno, vemos atrás acá el lago argentino, es hermosa la ciudad. Bueno, Ushuaia lo mismo, quizás más todavía, ¿no? No son dos ciudades hermosas que uno tiene que conocer. Entonces, estás invitado para que conozca Ushuaia, conozca Calafate y estamos a su disposición para lo que sea, lo que necesite. O sea, la empresa brasileña Ushuaia tiene toda la estructura para recibirte y que vaya muy contento de acá. Bueno, que conozca un poquito más de nosotros, ¿no? Y que disfrute del video. Muchísimas gracias y bueno, estamos y nos vemos pronto acá en Calafate o quizás en Ushuaia. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!